terminaste de ver el juego del calamar y te quedaste con un vacío inmenso y no sabes qué ver aquí está la solución que netflix te trae estamos muertos en una serie coreana donde hay un brote un virus que empieza en una escuela en corea y todo el mundo que es mordido se convierte en zombi muy muy original nunca la hemos escuchado antes verdad que no hay una serie de anime en eso o si la diseño la reseña también no sabía nada es broma claro que sí high school of death esto es entre medio del juego del calamar y la escuela de la muerte el anime así que de ahí se unieron y tuvieron un bebé y se llama estamos muertos hecho en corea son 12 episodios y honestamente a mí me gustó me gustó cómo crean el virus te explican desde cero por qué las razones y son válidas es un científico que pues honestamente es un padre desesperado porque su hijo le están haciendo bullying y él crea este virus pero es más bien para hacer que su hijo se vuelva más fuerte que tenga más valor y pues como diría el chavo del 8 fue sin querer queriendo y crea este virus que es un virus zombi ocurre todo en la escuela cuando una de las estudiantes es mordida por una rata de laboratorio si nunca antes visto tampoco y obviamente pues uno a uno de los estudiantes tiene que ir salvándose el virus se propaga rápidamente y de verdad que es una serie muy muy buena valió la pena verla me gusta cómo lo has dividen está los grupos vamos a ponerlo por grupos está el grupo el bombero está el grupo de la policía los militares y varios grupos de estudiantes hasta que al final pues poco a poco se van uniendo digo no todos pero en fin si nuestros personajes principales son los estudiantes y vemos cómo utilizan sus habilidades para poder sobrevivir lo interesante y lo más loco aquí es que siempre que se esconden en un salón es el salón perfecto tú sabes tiene la tecnología para para hacer ciertas cosas o encuentran cosas que pueden utilizar y como que todo es muy 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 perfecto pero a la misma vez se siguen metiendo en problemas y muchos de ellos van muriendo y claro es una serie coreana así que no puede faltar el tema del amor así que son estudiantes así que claro que van a estar enamorados unos del otro así que entre medio de todo este es zombies apocalípticos se van a estar confesando y lo mucho que se gustan y todas esas cosas y no todo sale como espera hay un villano en la serie y bueno no quiero contar mucho sobre él pero podemos compararlo si viste terminator la segunda que el tipo lo mataban una y una y lo arrebataban y lo requete mataban y el tipo seguía aparente ese es este villano hubo unas cosas sobre todo del virus vamos a volver otra vez a hablar del virus había veces que mordían a uno de los estudiantes o ciudadanos y algunos se convertían van en cuestión de segundo habían otros que se tardaban aquí cantidad y claro te lo explican te explican el por qué se tarda depende la célula y toda la cuestión y por qué le afectan a uno y a otro les afecta de otra forma lo explica muy bien lo que sí y no recuerdo ahora porque honestamente creo que no lo noté pero creo que el científico dice no es todo la voluntad de vivir creo que fue eso fue lo que dijo y ahí me quedé como que nada eso no creo que eso fue lo único a allí al final el coronel o el general se me olvidó el rango el encargado él tomó una decisión para el pueblo no él tomó una decisión que hacer con los zombies y honestamente fue la decisión correcta y creo que no afectó a nadie se ve el hombre no tuvo la más mínima culpa del virus él solamente estaba tratando de controlarlo dentro de todo y lo que él hace al final pues para mí no tuvo sentido no fue una de las cosas que no entendí ni el por qué tomaron esa decisión pero a la misma vez pues quizás sea para echarle la culpa a alguien pero no no estuve muy de acuerdo con esa decisión pero es fue una de las cosas que si era algo distinto que podíamos ver en esta serie estamos acostumbrados por ejemplo el villano el villano le hacía bullying a una de las chicas y en todo momento yo decía ok pues este tipo va a tener una súper batalla con la chica que él le hacía bullying al final y lo estaba esperando honestamente porque eso es lo que apuntaba todo y ahora los personajes todos eran únicos no cada cada estudiante tenía su estilo policía el policía leal hacer las cosas bien y el policía cobarde ante el ataque de los zombies todo todo fue para mí fantástico creo que el verdadero héroe aquí fue el bombero el papá de la de la chica su estrategia claro tuvo un training así que él sabía bien qué es lo que había que hacer y honestamente me gustó mucho todo lo que ese hombre hizo por por su hija y claro es una historia dentro de todo tú estás esperanzado que tus personajes favoritos vivan y no es así pero creo que honestamente puedo decir que todos los que yo por lo menos dije este me cae mal deberían convertirse en zombies todo eso sucedió aparte de los que no no sobrevivieron a un final muy interesante antes desconozco número uno desconozco y número dos no creo que vayan a hacer una segunda temporada se termina como que esperamos que sea un éxito como el juego del calamar y tengamos una segunda temporada pero no lo no lo creo ya ya hemos visto en otras ocasiones a cowboy vivo lo dejaron como va a tener una segunda temporada y no no cancelaron yo creo que en menos de un mes así que sería bueno para la misma vez creo que una segunda temporada con el final que tuvieron podemos entender de que va a ser un desastre no me voy a tener una idea más allá de que realmente hacer se me queda algo déjame pensar rapidito bueno en fin déjame saber qué opinas si te gustó no te gustó y será hasta la próxima esperemos que todos sobrevivamos y que nunca pase una pandemia apocalíptica de zombies sabes que con todas las mierdas que están pasando no te extrañaría si no oye dios mío señor que no ocurra pero es que como están las cosas en fin me voy bye